Los seres humanos tenemos pánico de escuchar la verdad porque nos da miedo que se destruyan nuestras ilusiones. Si algo define al ser humano es que es un ser que vive de ilusiones. Y esa ilusión tiene que ver con la perfección. La familia perfecta, el hermano perfecto, el hijo perfecto, la pareja perfecta, el cura perfecto, la comunidad perfecta. Y resulta que cuando escuchamos la verdad, la verdad nos dice en la cara que sólo la perfección se puede construir con la imperfección. Y de eso se trata esta maravillosa, 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 ojalá la vuelvan a leer en sus casas, cuando regresen ahora a sus casas o en la noche, Lucas 16, 19, 31. De eso se trata esta parábola. Esta parábola ya existía en el lejano oriente. Después la encontraron en Egipto y en Babilonia. Pero Jesús la toma y le hace unos retoques interesantísimos además. Y recordemos que esta parábola la hemos despachado durante mucho tiempo, muy fácil, en la iglesia diciendo, el rico tiene que compartir con el pobre. Pero resulta que en el oriente las parábolas hablan de la interioridad de las personas. Porque para los orientales que fueron los que escribieron la Biblia, lo que tú tienes dentro es lo que se refleja afuera. Por eso Jesús decía, es por los frutos que los conocerán. Es decir, los frutos reflejan lo que la persona lleva en su mente, en su corazón y en su intención. Entonces aquí, lo que nos está planteando el Evangelio son dos personajes que habitan dentro de ti. Y que no se pueden ver, no se ayudan. El rico epulón, la palabra epulón significa aquel que se excede, que banquetea, que se excede con los lujos. Es ese personaje que tenemos dentro de nosotros que se fue construyendo desde niño. En la casa fuimos rodeados de muchas cosas hermosas, bellas. Y todo eso fue construyendo nuestra personalidad. Y todo eso fue construyendo nuestros gustos. Pero en nuestras casas han cometido un error gravísimo. Y es que nos dijeron que teníamos que ser buenos, que teníamos que ser leales, que teníamos que ser verdaderos, que teníamos que ser honestos. Y en eso estamos toda la vida tratando de ser todo eso. Pero no nos dijeron qué hacer, ni cómo se hacía, para manejar la rabia, para manejar la sexualidad, para manejar las emociones, para manejar la envidia, para manejar los celos. Todo eso lo tenemos súper reprimido porque nadie nos ha enseñado cómo se maneja ese asunto. Entonces el rico epulón es ese que se excede en mostrarse muy bueno, muy santo, y se excede en esa actitud, pero desprecia a Lázaro. Y Lázaro significa la palabra Lázaro o Eleazar, o Eliezer en hebreo, el que es ayudado por Dios. Por eso el Evangelio dice, y había un mendigo, usted tiene que descubrir hoy, en esta Santa Misa, cuál es el mendigo que habita dentro de usted. ¿Cuál es ese Lázaro que habita dentro de usted? ¿Y cómo lo va a identificar? Por las características que tiene. Estaba a la entrada de la casa, es decir, no lo dejaban entrar al interior. Es eso que usted no acepta de usted, es eso que usted tapa de usted toda la vida, para que no le vean las llagas que usted tiene dentro. Son esos excesos que hemos cometido con nuestra agresividad, con nuestra sexualidad, con nuestra pereza, con nuestro egoísmo. Y no queremos que nadie se entere de eso. Por eso el rico Epulón no quiere saber nada de Lázaro. Y estaba cubierto de llagas, y ansiando llenarse de las sobras. La característica más importante de Lázaro que todos llevamos dentro, es que está lleno de llagas. Son dolores profundos que tenemos en nuestro corazón, en nuestra historia, y que nadie lo sabe, y están allí supurando materia. Están allí supurando dolor. Pero tú te muestras como un rico Epulón ante la sociedad, pero el Lázaro herido habita en tu corazón, con llagas sangrantes. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Y había una frase antigua, en el Antiguo Egipto, que decía, si tú quieres ser sabio, si tú quieres ser sabio, tienes que escuchar a los perros salvajes que ladran en el interior de tu corazón. Adaptada al cristianismo sería, si tú quieres ser santo, tienes que escuchar a los perros salvajes que ladran en lo más profundo de tu corazón. Pero no los queremos escuchar, porque es duro. Es duro no reconocer que a uno lo abandonaron. Es muy duro. Es duro reconocer que a uno lo violaron. Es duro reconocer que uno ha destruido personas que ama con su egoísmo. Esas son las llagas. Es duro reconocer que uno tuvo que participar en cosas que dañaron a niños o personas, como el aborto, por ejemplo. Es duro reconocer que uno ha sido deshonesto. Por eso el rico epulón no quiere saber nada de Lázaro. El que necesita ser ayudado por Dios. Eso significa el nombre Lázaro. Y bueno, y el desenlace a esta historia es cuando llegan al cheol, al infierno, al juicio. Y es allí donde nosotros entendemos con esta parábola qué significa esa frase que nosotros escuchamos en el credo y que la decimos y la decimos y la decimos y no la entendemos. que Jesucristo descendió a los infiernos. Era el único que podía descender a lo más profundo de la condición humana y reconciliar lo irreconciliable. Por eso ustedes en la Biblia siempre encuentran cielo, tierra, arriba, abajo, muerte, resurrección, noche, día. Todo está construido en opuestos. Y en Cristo se unen todos esos opuestos. Cristo es el que tiende ese puente entre el rico epulón que habita en ti que quiere mostrar que todo es perfecto y el Lázaro que está sangrando y ya se tendido anhelando que alguien le preste atención o le dé una migaja de pan. Y es allí donde entendemos que en el fondo cuando una persona se acerca a Cristo y logra aceptar para sanar sus más profundos pecados sus más profundas fallas que aparece la resurrección y la renovación cuando tú abrazas al Lázaro que habita en ti herido sangrante tendido en el piso eso es como cuando alguien domestica una fiera una fiera indómita cuando tú acoges tu miseria tus errores tu pecado tu Lázaro tendido cuando tú lo acoges lo miras le das un poco de pan de atención para sanarlo resucitas inmediatamente viene la resurrección y esa fiera que estaba allí dentro que no podías domar se queda como un gatito tierno por el amor y la gracia de Dios que tiende un puente entre lo que es irreconciliable dentro de nosotros y entonces esa fiera que habitaba en ti que te hacía impaciente que te hacía cometer excesos por eso se llama epulón el que se excedía entonces nos excedemos con la rabia nos excedemos con los vicios nos excedemos con todo porque estamos buscando un poco de amor ese es el problema en el fondo estamos buscando un poco de paz de equilibrio de espiritualidad entonces la tarea que nos deja hoy el evangelio es bien clara cuando le vas a dar un poco de pan a ese Lázaro que habita dentro de ti cuando le vas a prestar atención y no lo vas a dejar tirado en la puerta sino que entre para sanarlo para aliviarlo para reconfortarlo para que el santo que habita en ti pueda asumir el demonio que habita en ti esa es la relación entre el rico epulón y Lázaro y cuando se hace esa reconciliación aparece la reconciliación hacia afuera ya dejamos de ser tan violentos ya dejamos de ser tan egoístas ya dejamos de mirar tanto los defectos de los demás porque arreglamos el drama que habita o habitaba dentro de nosotros al ser humano le cuesta mucho aceptar la verdad porque tiene miedo que se le destruyan sus ilusiones pongámonos de pie que salga de la ley la serious queób минутó la ley tu e se le Henri Gracias por ver el video.